Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquecí a mí Y desde que te fuiste por dentro morí El tiempo nunca ha pasado Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Y ni qué novedad, tú no crees la casualidad Y si no te tengo, desde que te pienso Y es un subtenso siempre que te pienso Amar, lamar, 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 lamar Amar, lamar, lamar, lamar Y si no te tengo, eso es por intenso Que es un suspenso siempre que te pienso Amar, lamar, 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 lamar No, amarr, lamar, 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 lamar Baby, una luz, baby, otra luz Tu no quieres amor, ni en solo está tu Baby, tu siempre me confundes Y en la sarea hasta mí me hunder Y ya yo no te quiero, mamar, no No quiero darte calor, si Tu me vas a llevar ya Siempre va a ser así, tú se bailes, bailes, bailes Te llené males, males, males Mi jalipí, yo te cuento, ya no te acudí Se la saco en esa madentí Yo te la voy a ver y te me doyé Y si no te tengo, este es por intenso Y en suspenso, siempre que te pienso Y si no te tengo, este es por intenso Y en suspenso, siempre que te pienso Eres malo, 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 que tú no amas, amas, amas Y te da un río, cuando te hablo cosas así en el oído Y encima de ti dichando que tú eres vivo Y yo sé que bien, mi cola, pasas conmigo Dime tú qué vamos a hacer Cuando me quieres, pero al otro no sabes qué hacer Quisiera verme para ver lo que es aparecer ¿Cuál es el grupo? Dímelo, bebé Tú vas, pero vas a perder Y te da un río, cuando te hablo cosas así en el oído Y encima de ti dichando que tú eres vivo Y yo sé que bien, de qué la pasas conmigo Baby, te necesito Solo espero que al niño te arrepientas Para mí tú eres tremendo y feliz Tú te aportas hoy, no te diste cuenta Y si no te tengo, pesa por intenso Y es un subtenso, siempre que te pienso Y yo sé que bien, de qué la pasas conmigo Y yo sé que bien, de qué la pasas conmigo Y yo sé que bien, de qué la pasas conmigo